Y los haitianos residentes en la República Dominicana dicen no creer la versión que se ha ofrecido por parte oficial y piden que se haga una investigación exhaustiva. Duele lo que se pasó en Haití para la gente que lo mató al presidente. Nosotros anoche estaba mirando la noticia en Haití que estaba diciendo que lo mató cuatro, hay dos detenidos, la policía está haciendo las investigaciones para buscar a los otros. Debería que la verdad, yo no creo que la verdad, porque perfectamente la gente siempre hace muchos trucos, pero lo que hizo es una cosa bien preparada, una cosa bien preparada para matar al presidente, para que la gente que tiene ambición del poder, para acoger el poder. Si el presidente tiene mucha seguridad para entrar donde vivió un presidente, hay que pasar encima mucha gente, muchas militares, porque la verdad, la verdad, lo que estaba diciendo, que todavía yo no creo en eso. ¿Qué saben de la situación actual de Haití? ¿Se ha podido comunicar con sus familiares que residen en el vecino país? No, todos los días yo no comunico con ninguna familia, en el mismo momento a las dos de la mañana cuando se pasó eso, que me llamaron uno de mis familias que estaba diciendo que lo mató al presidente. Yo no sé nada de eso, lo que está pasando. Yo sí, a mí me duele la muerte del presidente, porque ese fue uno de los mejores presidentes que ha pasado en el país, allá en Haití. Lo que pasa, tú sabes, lo que están, que desea el poder, la ambición de poder, que ahorita lo tenían odio, pero ese fue un buen presidente, a todo el mundo le duele. O sea, que puede ser una situación política lo que trajo consigo la muerte del presidente. Claro que sí, claro que sí, es así mismo. El presidente dice que tenía 31 guardaespaldas y no le pasaron nada. La gente está sospechosa todavía. O sea, cierta complicidad, quiere decir. Claro, que ahí hay una traición, como dice el dominicano, ahí hay una traición.